¡Vamos ayer! ¡No me dejo su cabrera de fina! ¡Mi chica seguro que yo soy la más fina! ¡Tú sabes por qué yo no te siento, ma! ¡No me dejo la me gusta! ¡Mi panama, la sola caberita! ¡Mi cabrera de fina, linda! ¡Aguante que esta noche es mía! ¡Eso es el cabrón de la bomba! ¡Mi panama, la sola caberita! ¡Mi cabrera de fina, linda! ¡Mi cabrera de fina, linda! ¡Dile! ¡No, no! Quisiera pasar la noche bailándote ¡Insun Cocable! ¡Estoy cansando! Aún pues sí que tu novio está mirándome ¡Y a mi gato! ¡Esta no está dando! Quisiera pasar la noche bailándote ¡Insunikkeble! ¡Estoy cansando! Aún pues sí que tu novio está mirándome ¡Y a mi gato! ¡Esta encanta poco! ¡Hastaто que manejan de un buen corraliano! ¡ Slowly, temos oio, estamos molhando! ¡Y me pedo, te exame la corta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!